Juntamente con mi compañera, que es cristiana, pero es de otra denominación, compartimos escuchar la radio y con otro compañero también que no es cristiano, pero yo siento que sí, es de gran bendición. La radio es una gran bendición en mi vida, desde que mi familia y yo conocemos el mensaje adventista, también la radio siempre ha estado dentro de nuestro hogar, y ha sido bastante bendición, aunque muchas veces nuestra familia no conoce de Dios, al menos de mi persona, de un equipo, que no es mío, es de mi esposo, pero la única emisora que se ha escuchado en ese equipo es la Unión Radio, entonces yo les puedo decir que ha sido de bastante bendición para mí, para mi familia, ponerles todos los programas, son de bastante bendición de mi vida, desde la mañana, desde que Dios me regala el aliento de vida, pues parte de mi casa, escuchamos la radio, y tengo la bendición en el área laboral donde trabajo, tenemos la bendición de escuchar la radio, juntamente con mi compañera, que es cristiana, pero es de otra denominación, compartimos en escuchar la radio, y con otro compañero también, que no es cristiano, pero yo siento que sí, es de gran bendición, incluso él se sabe los nombres de los hermanos, de los locutores, de los programas que siguen, entonces yo espero en Dios de que un día toque el corazón de él, para que por medio de la radio y los programas que se escuchan ahí, Dios hará la obra en el corazón de él.